de repente pasa el tiempo y no olvido de ti por completo porque sé que estás mal y la vida tende el suyo y te haces más de mí solo quiero contar ahora no y no me han buscado y mi piña tu sos de la vida Vengo tanto amor, vivo tanto amor para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!